Bajo el objetivo de ofrecer una alternativa en educación secundaria que incida en la formación integral de alumnos comprometidos con la sociedad, nace la Escuela Secundaria de Nueva Creación. La Escuela Secundaria de Nueva Creación está conformada por una planta de maestros en su variedad totalmente jóvenes, maestros actualizados con un espíritu emprendedor para dar a la población de Cuchitán de Zaragoza una nueva modalidad de enseñanza como alternativa diferente a las instituciones establecidas y la forma de trabajo que emprenden. Ubicada en la avenida Hidalgo sin número de la tercera sección de Cuchitán, permite a los alumnos una ubicación estratégica así como las instalaciones adecuadas para el desarrollo educativo. Bueno, estaríamos viendo la ubicación geográfica con que se encuentra la escuela y estamos a unos pasos de lo que es el centro de la ciudad de Cuchitán. Tenemos aquí cerca una plaza comercial donde asisten muchas padres de familia que les quedaría cerca para venir a dejar a sus hijos y somos vecinos de la escuela primaria y de una escuela preescolar. Con programas completamente dinámicos dentro de la norma constitucional, la Escuela Secundaria de Nueva Creación se coloca pronto en la preferencia de los alumnos y padres por su alta competitividad. Y su volumen es de 1.6 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la densidad de la plaza? Vamos a ver la fórmula, Vicente. A ver, ¿quién siguió para qué pasa si no hubiera otro problema? ¡Era! ¡Era! La escuela ha tenido logros importantes a través de sus programas de alta especialidad, como el taller de autoestima para adolescentes. Tenemos maestros con una amplia capacitación, una amplia experiencia en cada una de las asignaturas. Somos maestros titulados. Ofrecemos talleres, ofrecemos sobre todo lo que es muy importante en la época actual, referente a lo que es el trabajo social y la orientación educativa con los alumnos en la etapa en que se encuentran, que es adolescencia, pues eso necesitan de una buena orientación tanto de maestros y padres de familia. Vamos a aplicarte tu ficha psicopedagógica. Tú sabes muy bien que todos los alumnos de esta escuela tienen un expediente aquí conmigo y que hay ciertos datos que yo necesito, por si en algún momento tú te pones mal, yo puedo obtener información de esos datos que necesito. Si tienes teléfono de casa, lo anotamos. O si tienes un celular de tu mamá o de tu papá, también lo anotas. Si tienes mal en la escuela y yo requiero que venga tu papá o tu mamá, sé el número del celular para comunicarme con ellos. En el área de psicopedagogía, básicamente lo que trabajamos es con alumnos que tienen problemas de conducta, de autoestima, problemas académicos igual. Los programas que se han impartido a estos alumnos han tenido eco a nivel internacional, como en países de Centroamérica. Lo que hacemos es canalizarlos según la necesidad que tenga cada alumno o cada familia o cada grupo de acuerdo a las necesidades que tengan. Es la manera en cómo se van canalizando estos alumnos. En el caso, si fueran problemas de adicciones, los que tuviera cierto alumno, pues lo que hacemos es canalizar a las instituciones que se encargan precisamente de este tipo de adicciones. En el caso de los alumnos que tienen problemas con autoestima, pues trabajamos con ellos aquí dentro de la escuela y fuera de la institución también, con la regiduría de desarrollo humano, con un psicoterapeuta que apoya la institución. Hay una doctora, que es la doctora Eva González, que nos apoya también con prácticas de superación personal, sobre todo dirigido a los padres de familia, tanto mamás como papás. En el caso de que las familias sean familias desintegradas, que no tengan un miembro de su familia, aún así la doctora trabaja con estas personas los días domingo. Y nosotros aquí dentro de la escuela lo que hacemos es trabajar talleres para padres, conferencias con los mismos alumnos, ya sea de autoestima, ya sea de adicciones, sobre noviazgo, sexualidad. Más que nada es la orientación hacia estos alumnos. En los últimos años los alumnos han presentado destacadas participaciones en las Olimpiadas de Conocimiento, colocándose como una de las mejores. Un concurso de habilidades matemáticas que se llevó a cabo el año pasado en el mes de marzo. En el mes de marzo se llevó a cabo ese concurso por mesa técnica regional, en el cual un alumno del segundo grado grupo B obtuvo el segundo lugar en esa competencia. Es decir, como escuela nueva, sobresalió de entre todas a la altura de la escuela más grande, que es la escuela secundaria general Eleodoro Chávez Castro. Los invito a que se vengan a inscribir a esta escuela, no se van a arrepentir, es muy padre y me enseñan bien. Es por ello que los maestros de nueva creación están preocupados por construir en los alumnos conocimientos innovadores, capacidades y habilidades que correspondan a las exigencias de su entorno social. Hemos hecho diferentes tipos de experimentos, uno de esos está en el clima, está en el huevo que frota. Maestros capacitados en las asignaturas con experimentos, deportes, talleres de cómputo con clima, conferencias en el área de psicopedagogía y trabajo social, conferencias a los padres y familia para superar algunos problemas tales como la drogadicción, malos vicios, todo con el fin de sanear la mente de los alumnos para que se formen ciudadanos útiles a la patria, útiles a su familia y útiles a la ciudad de Cusitán. Queremos educar con una visión humanista, con equidad, justicia y respeto a la naturaleza. Escuela de Nueva Creación Escuela de Nueva Creación Abrimos las preinscripciones a partir del primer día de febrero hasta el 15. Los requisitos son, acta de nacimiento, certificado, CUR, carta de buena conducta y 6 fotografías, todo con 2 copias fotostáticas, a partir de las 7 de la mañana hasta las 19 horas del día. Ven y te recibirán con los brazos abiertos. Somos este curso A, sean bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!